Las tos contra la soltería y la receta de la alegría del destino en las estrellas Oigan, y el día de hoy nos acompañan en el foro de No Lo Cuentes Les decía yo que dos jóvenes que han unido su talento para hacer un dueto pop Que está dando, bueno, muchísimo de qué hablar, exacadémicos Exacto Y aquí los tenemos con... Mamá María Melisa y Sebastián en No Lo Cuentes ¡Bravo! Es un gato blanco de buen humor Un duro sobre el televisor Humor en el aire, humor al incienso Sus ojos dulces de un rosado intenso Las tos contra la soltería y la receta de la alegría del destino en las estrellas Le dice sólo, sólo cosas bellas Mamá, 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 mamá María En mi futuro dime qué hay, sería estupendo si no soy un rey Aquella rubia americana, o se enamora o la transforma en ranas Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor No sé mi futuro, dime qué hay, sería estupendo si él fuese un rey Y es fortilegio de la fortuna para contarnos la cara de la luna ¡Mamá, mamá, mamá! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Pusimos a bailar aquí a todo el foro! Nos pusimos a bailar un ratito ¡Mamá, mamá! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 caladas, o sea, dicen que te cortan las venas, te pierdas un tiro, exactamente, que los admiramos muchísimo, pero sí, este es otro estilo totalmente distinto. Entonces, no nos importan las comparaciones, claro que tenemos inspiración en nosotros, que siempre, pues, lo vemos como un halago, si nos ven como alguien más que ha triunfado, pues, qué padre, para allá vamos, exacto. Pues, bienvenidos y les deseamos muchísima suerte y gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y los queremos mucho, así que muchas gracias, gracias por vernos invitados. Podemos dejar nuestras redes, en Twitter, arroba Meli y Sebas Music, y en Facebook Meli y Sebastián Music, para que nos sigan y estén al pendiente de nuestras próximas fechas. Este fin vamos a estar cantando en Venustiano Carranza y en Iztacalco. Y nos vamos, perdón, nos vamos para Los Cabos, Puebla, Miami, Los Ángeles, Puerto Vallarta, Los Ángeles, Miami, así que vamos a estar por todos lados. Ay, felicidades, ahí síganlos para que ustedes puedan saber dónde los pueden ir a ver. Perfecto. ¿Verdad? Vamos al otro lado del estudio con Iván. Gracias. 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 Gracias.